Vamos a jugar un juego que se llama Jacket Box. Es parecido al balón mano, pero con un par de... Y nada, vamos a jugar dos equipos aquí para jugar un partido y otros dos allí, ¿vale? La diferencia es que para marcarlo hay que meter el balón por el árbol, ¿vale? Picaos que hay una de aquí y una de aquí. Hay una de aquí y esta es una de aquí. Se va a poner un portero, ¿vale? Que es el único del equipo que puede estar dentro del árbol. El resto tiene que estar en la zona central. Entonces, el portero de los enemigos vitales del equipo contrario, marque gol en el árbol, que el árbol estaba sustituyendo uno del equipo contrario, gol dos, ¿vale? El portero puede estar dentro como está al fuera, ¿vale? A la hora de la tarde. El resto de jugadores tienen que estar en el medio del campo, menos dos de ellos que van a estar en el área contraria, sujetando el aro para que los de su equipo marque gol, ¿vale? Y el otro equipo lo mismo, de ahí va. Entonces, cosas que hay que tener en cuenta. Pues por un lado, a la hora de jugar, el que tiene el balón no se puede mover. Es decir, cuando recibe la pelota, tiene que estar quieto y la tiene que soltar en unos dos o tres segundos. El resto del equipo son los que se tienen que estar moviendo para la línea de paso. Y luego, a la hora de robar el balón, se puede presionar al que tiene el balón, pero no se le puede empujar, ni se le puede agarrar, ni se le puede agarrar. Si un atacante invade el área, recupera el balón en el equipo contrario. Si lo invade el defensor, es un penalti. ¿Vale? El penalti no existe en que va a lanzar un miembro del equipo. El que sujete el aro, o los que sujete el aro, se van a poner el equipo, y él tiene que lanzar, y el de laro no se puede mover, lo tiene que meter dentro. ¿Vale? Es que tengo el mismo juego, pero tú mirando la lista, te voy a poner el juego, y tú sin ningún nombre, y no había nadie con ese juego. Pues ya está. Niña, es que los pongo al miércoles. Claro, no lo busco todo entonces aquí al miércoles. No. Búscate para hacerlo mejor. No. Vale, o mirad, este es un equipo. Siéntate, uno es el equipo. Siéntate, uno es el equipo. No siempre lo es. El resto, el peso en el medio. Salto uno o dos. Estaba aquí. Sojetando la... Sojetando cualquier momento. No, no. Tú el aro tienes que ir moviendo para aquello que está aquí. Entonces, vamos a tener que ir a los pases. ¿Vale? Un mal o mal. Claro, un mal o mal. Lo único que va a dar es que tienes que ir a la mano y se puede mover. Y la tienes que soltar y la soltar. ¿Vale? Sí. Por la razón. Sí, por la razón. Y de miércoles, de miércoles se puede mover en todo el campo. Sí, sí, sí. Vamos a poder tocar el suelo y el otro lado. Claro. Y tienes que meter en todo el lado. Está ahí. Ahí se puede atacar. A ver qué digo. Se puede mover en toda la zona. ¡Vale! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 8, 10, 9, 10, 9, 10, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 20, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 27, 21, 22, 23, 24, 24. Igual, igual. Sí, pero si vas a las teóricas te lo explico todo. Sí, pero si vas a las teóricas te lo explico todo. Sí, pero si vas a las teóricas te lo explico todo. Te quito las faltas, Andrea, te quito las faltas. ¿De dónde vienes? Ah, o sea que vienes tarde. 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 ¡Vamos! 1 1 1 bonita 1 a ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dome! ¡H covetoso! ¡Sabe fuertísimo! ¡Listo! ¡Bien! ¡Papora! ¡Adiós! ¡Mario! ¡Seguro! ¡Gracias! 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 Como solo estamos cosillos, bajemos de 22 minutos cada uno, ¿eh? No, pero este más difícil de la duración, ¿no? ¿Por qué no lo va a hacer? Lo que no va a hacer, ¿eh? Ah, lo que no va a hacer son los juegos de jugar. Vale, vale, vale. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te quedan? ¿Dos minutos? ¡Vale! 3, 4, 3, 2, 1... ¡Víctor! 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 ¡Ya de volteo! ¡Ale, eso es lo probado! ¡Claro que es un cuadrado! ¡Se me movió por la leche! Es que la imagen no me entró bien. ¡Ale, ale! ¡Pap, po! ¡Pap, po! y las dejas más o menos grandes estas de aquí pero quizás aquí hay que pasar yo lo he visto un poco de su noche porque si, si lo se, es que no no sé, yo quería la vez que estuviese más o menos explicado lo peor es que la, es más bien que sea autofícate